¡Holís! Acompáñenos un día más viviendo en Corea del Sur. El día de hoy queremos que nos acompañes a un partido de béisbol en la ciudad de Changwon, que es la que está aquí al ladito de donde nosotros vivimos. Este es el estadio, es bastante grande a mi parecer, pero según Jin es muy pequeñito. Este era un partido del equipo de la ciudad contra el equipo de Busan. Los tickets tienen un precio aproximado de 20.000 won por persona adulta y así se ve el estadio lleno y repleto de gente, porque como saben este es el deporte favorito de Corea y a todo el mundo le encanta y estos juegos siempre se llenan. Aquí les muestro un poquito cómo se siente el ambiente. Y como dato curioso, en el equipo de béisbol de Degu hay un jugador venezolano. Díganme en los comentarios si les gustaría que vaya al próximo partido para apoyarlo. ¡Añón!